Es cuando tenía cinco años, tenía mucha sed, así que me dirigí a la cocina en donde estaba mi madre, y le dije madre tengo mucha sed, y ella no me hizo caso porque estaba lavando los platos, mi pequeño ser de cinco años no alcanzaba el agua, pero si alcanzaba los vasos, después de unos minutos regresé a la cocina con un vaso lleno de agua, mi mamá vuelto a verme y me dijo, de donde sacaste esa agua, yo le dije, rica agüita, la llevé con mi mano de cinco años hasta el baño, había tomado la del excusado. I'm a loser, I'm a hater, I'm a user, I'm a mess for your love, it ain't new. I'm obsessed, I'm embarrassed, I don't trust no one around us. I'm a mess for your love, it ain't new.